Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a seguir trabajando con el multímetro o texter. En este caso les voy a enseñar cómo configurarlo para medir temperatura. Este que estamos manejando tiene su opción de temperatura. Aquí por ejemplo trae el símbolo de grados centígrados. Algunos ya manejarán también el símbolo de grados Fahrenheit. Pero en este caso vamos a centrarnos en grados centígrados. Entonces aquí tenemos el acople o el dispositivo que nos va a ayudar a medir la temperatura. Tanto del ambiente como de los dispositivos que se muestren en el texter. Porque a veces debemos medir temperaturas de componentes. Por ejemplo, si quieres saber a qué temperatura está funcionando tu computadora portátil. Al colocarle esta puntica cerca donde está el disipador de calor. Te puedes dar cuenta cuántos grados centígrados tiene tu computadora. Y así tomar correctivo si está muy alta. Pero vamos a configurarlo. Entonces acá tengo un viejito. Este no trae esa opción. Este tipo de texter básico no trae esa opción de grados centígrados ni Fahrenheit. Pero hay algunos modelos básicos que lo pueden traer. Debes buscarlo con cuidado. Pero nos vamos a centrar en este que sí tiene esa opción. Entonces aquí tenemos las puntas. Noten de que aquí está el negro y el rojo. Entonces les hago la pregunta. ¿El negro cuál sería? ¿Positivo o negativo? ¿Y el rojo cuál sería? ¿Positivo o negativo? Entonces el rojo es el positivo. Y el negro el negativo. Si nos vamos acá al recuadro del multímetro. Vas a notar que aquí dice TEM. O sea, para medir temperatura. Te está indicando de que estos dos orificios vas a conectar el sensor para medir la temperatura. Entonces aquí te dice de que en la temperatura el negativo va a ir acá. Va a ir acá. O sea, recuerdas que para mediciones normales el negativo igual acá. Pero en este caso va a ir acá. Aquí te indica el menos. Nota. Hay un menos. Te dice que conectes el menos aquí. Entonces vas a conectarlo. Y acá te dice que debes conectar el positivo. De esta forma. Ahí tu dispositivo está preparado para que el sensor funcione. Entonces nota que debes llevar esta perilla hasta donde está la C de grados centígrados. Bueno, ya depende de tu país y de pronto ya es en Fahrenheit. Ya vendrá ya la F en ese caso. Entonces vamos a prender nuestro multímetro. Inmediatamente el multímetro va a comenzar a medir la temperatura. Entonces nota. Yo lo pongo acá y va a comenzar a medir la temperatura. Entonces la temperatura ambiente actualmente en el lugar donde estamos de grabación es una temperatura de 28 grados centígrados. Es una temperatura fresca porque donde estamos la temperatura normal puede subir a 34 grados. Pero entonces estamos a 28. Noten lo que pasa cuando intento colocar esto cerca de la resistencia que mide. Noten cómo sube. ¿Sí lo notas? 35, subió mucho. Sencillamente voy a hacerlo otra vez. Voy a acercar la llama aquí al sensor. Noten cómo sube. Noten cómo sube la temperatura. Entonces sencillamente tú vas a colocar la punta de este sensor en el lugar que tú quieras medir. Cuando ya la pongas, automáticamente se te va a mostrar acá la temperatura. Es una manera fácil y sencilla de medir temperatura. Entonces ahí la tenemos. Cómo medir temperatura con nuestro texter o nuestro multímetro. Entonces es una opción que traen algunos multímetros que podemos aprovechar. Te recuerdo acá la inscripción. Siempre mira. Aquí te van a colocar dónde debe ir. Entonces menos acá para medir temperatura. Más acá para medir temperatura. Entonces rojo y negro. De esa manera entonces puedes medir la temperatura con tu multímetro. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver nuestras listas de reproducción con más de 600 videos que te ayudan a hacerlo tú mismo en casa. RSC.